Vamos a ir con nuestro compañero... No quiero vivir más en este mundo. Vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi, que está en Constitución, que está encontrando la fiebre a todas las personas a través de cámaras de video, Matico. ¿Cómo es el sistema? Contame cómo funciona. ¿Qué tal, Maju? Te voy a mostrar ahora lo que tiene que... Todos los controles por los que tiene que pasar una persona, un pasajero, una pasajera, si quiere tomarse el subtecer. Recordemos que acá estamos en el subte de Estación Constitución, enfrente justo de lo que es la estación de tren de Constitución, y primero tiene un cordón policial de policía de la ciudad, que intenta que todo se desarrolle pacíficamente y empieza a administrar, que se tome la distancia necesaria. Después viene el personal de agentes de tránsito, que lo que hace es pedir lo que son los papeles para los que pueda transitar, o sea, el permiso más el DNI y también el barbijo. A partir de hoy hay multa por no tener barbijo. Con lo cual también te piden barbijo. Y ahora vas a ver lo nuevo, la innovación, que es esta carpa, donde te toman inmediatamente, cuando estás circulando y sin tener que detenerte, te toma la temperatura corporal. ¿Qué es lo que se busca? Es determinar si las personas tienen o no fiebre. Porque cuando la persona tenga fiebre y tenga 38 grados, si una persona tiene 38 grados de fiebre o más, se activa una alarma y a partir de este sistema se puede establecer si eso es así o no. Acá estamos viendo cómo se está tomando la temperatura a cada persona por un sistema infrarrojo. Es un sensor que capta lo que es la radiación de los cuerpos y eso lo traduce en la temperatura corporal. Claro. Puede tomar hasta 50 personas al mismo tiempo. Ah, eso te iba a preguntar. Digo, eso es como un puentecito, digamos. Digo, la gente pasa directamente, no es que tiene que caminar ni más lento, ni detenerse en algún lugar, ni nada. Simplemente pasar... No, tiene que pasar de a uno. No, 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 no hace falta detenerse. No hace falta detenerse. Acaba de pasar. Y acá, por ejemplo, estamos viendo también la otra pantalla que también muestra lo mismo, ¿no? Cómo está tomando a las personas que van circulando por esa carpita amarilla, tienen que tener un espacio de dos metros de ancho y tres metros de recorrido, por lo menos. Las personas que tengan más de 38 grados, a partir de que se activa la alarma, vuelve a pasar por el sistema infrarrojo. Si vuelve a dar la alarma, es ahí cuando se les va a tomar la temperatura por la manera tradicional, ¿no? Con un termómetro. Y si da también más de 38 grados, lo que van a hacer las autoridades de la policía de la ciudad es llamar al SAME. Y ahí va a venir la ambulancia del SAME y va a determinar si esa persona... Claro, porque si esa persona, aparte de fiebre, tiene algún otro síntoma, quiere decir que es un potencial infectado por coronavirus. Mati, pero tiene que tener sí o sí, que siempre le preguntamos hoy al doctor Camburian que nos acompaña, que tiene que ir sí o sí acompañado de otro síntoma. La fiebre sola no alcanza, ¿no? La fiebre sola no alcanza, pero la fiebre tiene que estar. Claro, por eso. O sea, sí o sí tiene que haber fiebre como punto uno, y como punto dos, uno o más de los otros síntomas posibles que advierten que haya coronavirus. O sea, que si no hay fiebre, no hay coronavirus. Por eso el detalle principal es la fiebre. Ok, pero puede haber coronavirus sin fiebre. Si no hay fiebre, lo que no hay es test. Sin nada. Si no hay fiebre, lo que no hay es test. Claro. El detalle de definición de paciente sospechoso es con fiebre. Ahora, Mati, yo te quiero preguntar esto. Ahora estamos viendo que, bueno, por suerte no se juntó mucha gente, esto es más ordenado, van pasando de a uno. ¿Qué pasa en los horarios pico cuando de repente, digamos, más allá de que pasen de a uno, se junta o se apelotona la gente atrás? Digo, ¿eso no es también peligroso, más allá de que le puedan tomar la temperatura? En cuanto a este sistema, los puede hacer perfectamente. Logra detectar a cada persona y a cada persona le establece el número de temperatura que tiene. Y si es más de 38 suena, no hay problema con eso porque hasta 50 personas y la capacidad que hoy estamos viendo en el subte no suele, aunque sean horarios picos, no suele ser más que eso. Con lo cual no están teniendo problemas con el sistema y nos dijeron que hoy estuvo tranquilo. Pero sí, por supuesto está tranquilo porque hay mucha menos gente circulando. Pero quiero decir, más de 50 dicen que no hay, que por vez, por vagón, por qué cosa. Me resulta un poco raro. Digo, me parece que todo suma. Entrando al mismo tiempo. No quiero hablar en un desmedro de feo. Entrando al mismo tiempo me parece raro, pero bueno. Claro. Mati, ¿tuvieron positivos hoy? Nos dijeron que no, que ningún caso fue para llamar a la ambulancia del SAME. Sí hubo casos en los cuales sonó la alarma, pero cuando volvieron a pasar no sonó. Con lo cual quiere decir que puede haber tenido alguna que otra falla al sistema. Pero sí los hicieron volver a varias personas, volver a pasar por este sistema. Como decíamos también, adelante de eso está la persona de tránsito, la gente de tránsito que controla el ingreso y establece que no se entre a una gran cantidad de gente. Claro, claro. Que también ellos están ahí para justamente eso, controlar y que pueda el sistema controlar a todas las personas. Claro, como para que pueda tener el registro. Y esto agiliza la famosa pistolita con la que medían día uno, que por ahí eso demora mucho. Arma largas colas y la gente se junta y se contagia. O sea, es algo, en realidad es algo más. Le pregunto al doctor que es el que más sabe de esto. ¿Es aconsejable? ¿Es productivo? ¿Es como si nada? ¿Qué es esto? Es un filtro. Es un filtro, digamos. Pero si le da negativo puede tener coronavirus igual. Exactamente. Y si le da fiebre no quiere decir que tenga coronavirus. Es lo mismo que el olfato. Y si le da fiebre y no tiene ningún otro síntoma, nunca le van a hacer el test. Claro, es como lo del olfato. Lo que determina si sos o no es el test. Claro, lo que pasa es que no hay otro modo de hacerlo. Ojalá pudiéramos tener unos anteojos para mirar a la gente con cuidado. Yo desconozco, pero no es mejor repartir barbijos. Sí, desconozco. Tampoco te voy tanto. No, bueno, pero es más productivo. Que repartan barbijos, no sé, estoy diciendo una cosa que pienso yo personalmente. De estar sobre y hacer un seguimiento en la población. Porque al que tiene fiebre, imagino que le quedan así un filtro. ¿Y qué seguimiento? Que le dé fiebre a ver si le vuelve a dar fiebre y si no le da fiebre. Te siguen llamando, te siguen llamando a ver si te aparecen otros síntomas. Hay un protocolo de llamada cada seis horas. Si te lo hacían con el olfato, más te van a hacer con fiebre. Pero yo lo que no entiendo es esto. Te siguen llamando, se toman la molestia que me parece buenísimo que te hagan el seguimiento. Pero por otro lado, encuentro que hay un montón de gente a la que conozco que se cansa de llamar a ese bendito teléfono 107 y el otro. Y no obtiene una puta respuesta. Yo te entiendo. Acá yo puedo ser positivo y no tener ningún síntoma nunca. Y sin embargo soy positivo. Y estar contagiando a nosotros. Y estar contagiándote a vos. Y nunca enterarte además. Esta es la gran problemática de este bicho de mierda. Por eso lo mejor que hay que hacer es quedarse en casa. Claro. La gente no lo entiende. Es que por eso es, acá no hay barbijo, no hay camarita de temperatura, no hay nada que te salve. Es un paella que no salve. Pero te sumo otra cosa. Pero bueno, es una cosita más. Que es desde hoy a 14 días para atrás. Esta es la otra dificultad que tiene. Es una enfermedad de incubación enorme para una enfermedad. Las enfermedades no son en la infancia, tienen 2, 3 días de incubación. Acá te vas 14 días para atrás. ¿Te acordás con quién estuviste hace 14 días? No. Bueno, capaz que lo contagiaste. Claro. Anda a buscarlo. O sea que, digo, volviendo al tema de la funeraria, porque me quedé muy impresionada con ese tema. Esta mujer que lamentablemente fallece el 6 de abril, todavía no terminaron de saltar los contagiados. No. Lo mismo pasa con los médicos. Y lo mismo con los médicos, lo que nos decía Orlando, que había pasado hace una semana. Los médicos peor, porque a lo mejor por día vieron, no sé, 20 pacientes. O más, claro. Por eso digo que es imposible hacer la retrospectiva. Es imposible. Por eso. Por eso hay que guardarse. Claro. Por eso hay que cuidarse. Es que no está, digo, yo sé que es una situación complicada, que, digo, eso obviamente, obviamente, porque es una situación tremenda, lo económico es tremendo. Algo van a tener que hacer. Pero no hay otra manera. No hay otra manera. O sea, deberíamos estar todos en casa. Esta mañana veía un noticiero. Sí, sí. Bueno.